Muchas gracias Lore, y bueno, como lo decías, ha sido protagonista el frío, lo contábamos nosotros también desde muy temprano, y por supuesto, todos los ojos y toda la atención está puesta en aquellas situaciones de más riesgo, en aquellas personas que no pasan nada bien cuando las temperaturas bajan de esta forma. Es por eso que les contamos, estuvimos en contacto con SINAE, que todavía no tiene los números actualizados acerca del resultado de una de las noches más frías del invierno, pero sí nos dijeron que no ha habido información acerca de casos complejos relacionados con anoche. También en el Ejército, que es donde ya saben que se crearon cupos, hubo 122 personas alojadas, 112 fueron hombres, 10 mujeres, e incluso se recibieron dos mascotas, y en este momento estamos en el centro de la Armada, que también está recibiendo personas en situación de calle, que como ustedes están viendo, en este ambiente justo que frente al puerto, no es dentro del puerto, se los está recibiendo en situaciones particularmente complejas como esta. Bienvenido, Pablo González, vocero de la Armada. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a ustedes. Estamos en el centro de introducción de la Armada, que está ubicado, como tú dijiste, fuera del puerto, está en Washington, y Lindolfo Cuestas. Tiene una capacidad de alojamiento de 20 personas, justa esta es la tercera reapertura que se hace en lo que va del año, y es el tercer día de esa reapertura que alojamos gente. Hasta ahora, los tres días han estado completos, con la capacidad máxima, 60 personas, y en todos estos días que se ha abierto, se han quedado aproximadamente 250 personas. Ayer se quedaron 19 hombres y una mujer. Ustedes, además del refugio, que como lo estamos viendo, es un lugar acondicionado que en este momento está en tareas de limpieza, porque se quedan hasta las 8 de la mañana, también ofrecen alimentos, se pueden dar un baño caliente, bien en qué consiste lo que se les brinda. Sí, consiste en darle cena. Ayer, por ejemplo, hubo estofado de pollo, que es la cena que se hace para la guardia, y se destina una ración doble para ellos. Después el desayuno, y después agua caliente. Incluso tienen microondas para calentarse la comida, y el horario es abierto a partir de 18.30, hasta las 8 de la mañana. Ayer, para ponerte un ejemplo, a las 11 de la noche, había 12 personas, y cuando se completó ese, en la madrugada, que es cuando empieza a apretar más el frío. Nos decían que las personas vienen por voluntad propia, que el Mides y el SINAE, con quienes trabajan en conjunto, sugieren a quienes se encuentran en la calle que asistan, pero no hay una selección, sino que viene quien lo necesita. Sí, correcto, es totalmente voluntario. Quien hace esas recorridas es el Mides, y la gente voluntariamente las trae, les hace el protocolo COVID, les toma la temperatura, a ver si tienen algún síntoma, y después de comprobar eso, los trae totalmente en forma voluntaria, y el que se quiere ir, una vez alojado, también está libre de hacerlo, ¿verdad? Nos decía que nunca han tenido problemas de nadie con sintomatología, o que tuviera alguna complicación sanitaria estando dentro del refugio. Sí, correcto, nunca, hasta ahora no se ha suscitado nunca ningún problema, ni de ese estilo, ni de otro episodio que pueda considerarse grave, o de importancia. También otra característica interesante es que, por lo general, casi el 98% de los asistentes son hombres. Sí, correcto. De hecho, siempre se ha quedado, las veces que se ha quedado, y ahí se ha colmado, se ha quedado solo una mujer. Será porque hay más hombres en la calle que mujeres, supongo. Ustedes ahora están en tareas de reacondicionamiento, y ya lo dejan pronto para cuando esta noche se vuelva a abrir, o todavía no está definido. Sí, sí, esta noche seguro se va a volver a abrir, después se verá si es sábado o domingo, dependiendo del frío, si continúa abierto, pero está a disposición, la gente está acá continuamente dejando local para cuando esto abre. Y bueno, ahora justamente están en las tareas de limpieza, son los que alistan el material, hacen las camas, limpian los baños, y preparan todo para recibir a estos uruguayos. ¿Se procede también algún tipo de desinfección por el tema del COVID-19? ¿Los vemos a todos con uniformes especiales también para eso? Sí, por supuesto, un poco de protección, elementos de protección, y elementos de desinfección y ventilación, ¿verdad? También para que esto quede totalmente habitable nuevamente. Notaron comentarios, nosotros sabemos que ustedes tienen, no entrar en contacto directo con quienes vienen, pero parece por lo menos a primera vista, o la sensación que no fue tan grave como otras olas de frío, en cuanto a temperatura, ¿puede ser? Sí, nos dio esa impresión también, o capaz que estábamos más preparados para que hiciera más frío, hubo un poco de viento. Hoy, por ejemplo, o anoche, si bien hubo baja temperatura, el viento disminuyó y eso hizo que la sensación térmica fuera un poco similar a la temperatura normal. Bien, en cuanto a la operativa de la Armada, ¿está todo normal? ¿No hay ningún puerto cerrado? Sí, bueno, hoy abrió, estaba cerrado, estaba cerrado La Paloma, después el resto estaba todo operativo, estimo que ya debe estar abierto. Bien, perfecto. Y les recordamos entonces, para aquellos que quieran, o porque no, alguien que vea a alguien en situación de calle, en su barrio también le puede recomendar que venga, estamos en la calle, lo que sería la Rambla Portuaria y Washington. Sí, correcto. Tiene la entrada, hay dos entradas, una que es por Lindolfo Cuestas, que es por donde ingresa la gente, y después está otra entrada vehicular que es por la calle, por la Rambla. ¿Sí, Lindolfo? Se viene directamente. Directamente, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Y les recordamos que se está a la espera de la actualización de las noticias y de la información por parte del SINAE para saber, a nivel general en los refugios, justamente se encontraban trabajando en eso. Gracias. Gracias.